Como decíamos recién cuando se hizo entrega simbólica en realidad de las remeras y las gorras que donó la empresa urbana valoramos el trabajo que está haciendo el programa de adultos mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia el trabajo que hace Comodoro Deportes con los profesores la verdad que muy contento si uno ve como disfrutan nuestros abuelos como la pasan con este programa en el verano en donde la Secretaría ha decidido tener un lugar fijo en Radatili que vengan a divertirse, a hacer juegos, a pasarla bien la verdad que uno le llena el alma ver que nuestros abuelos puedan tener momentos de disfrute y no solamente en verano porque después el resto del año en cada uno de los barrios también se sigue haciendo el mismo trabajo la semana pasada se le hizo entrega también de la indumentaria a nuestros chicos que la verdad que desde Comodoro Deportes se está haciendo un trabajo fantástico ya pasaron más de 2.500 chicos en el mes de enero y esperamos una cifra parecida ahora en febrero así que el llegarle a todos los chicos de los distintos barrios de la ciudad es un trabajo que iguala y que para nosotros es importante nosotros decimos que desde la gestión de Carlos Linares como intendente se plantea que esto para nosotros es una inversión no es un gasto bajo ningún punto de vista porque ver que nuestros chicos de los distintos barrios de nuestra ciudad puedan encontrarse entre todos, disfrutar, jugar que es lo que tiene que hacer un chico de esa edad lo mismo que nuestros abuelos llegando a un momento de su vida en donde pasarla bien, divertirse y conocer a otros abuelos de distintos lugares de la ciudad realmente se disfruta mucho y a nosotros como funcionarios son esos momentos en donde uno también lo disfruta con ellos porque como te decía recién nos llena de alegría poder verlos así se hizo entrega a todos los que es en remeras y gorras en esta actividad para que realmente los adultos mayores tengan también como todos los otros colonos, identificación con esta entrega y hoy por hoy es un acompañamiento hoy por hoy de la Secretaría es de hacer una visita, una salutación a todos los adultos mayores y siempre pensando en los derechos del adulto mayor y hoy por hoy esta municipalidad sigue aportando a que todo lo que es social es una inversión por eso es en la línea del intendente seguir acompañando todas estas actividades donde el abuelo en este ciclo de su vida tiene para disfrutar y compartir momentos con diferentes abuelos de diferentes barrios y de esta manera empezar a trabajar en la integridad de todos los barrios dentro de la Secretaría hay diferentes programas entonces si bien hay una dirección de adultos mayores tenemos diferentes programas que hacen asistencia de todo tipo de necesidades que tiene el abuelto que no solamente tiene que ver con la parte del esparcimiento sino también las pensiones municipales, pensiones provinciales, pensiones nacionales son trámites que se hacen en toda la dirección y también el acompañamiento a través de otras áreas también por ahí por el mejoramiento habitacional el tiempo del plan alimentario o sea, la Secretaría y el municipio tiene acciones con diferentes programas para realmente poder contener a cada uno de los adultos mayores y de esta forma se está realizando hoy por hoy tenemos cerca de 300 abuelos divididos en dos etapas martes y miércoles está en una etapa de 150 abuelos jueves y viernes en la etapa de otros 150 abuelos que en la semana se van manejando de esta manera a través de la dirección entregamos el viernes pasado la ropa para los más chiquititos ahora entregamos para los que son un poco más grandes pero más allá de ese hecho estamos hoy acá compartiendo con Juan Pablo Luque con Levan, con Marcelo Rey esta acción hoy que se juntan acá más o menos 150, 160 adultos mayores y compartiendo la fiesta del día esto después ustedes cuando lo vean sinceramente año a año viene, o sea, creciendo en calidad y en lo que es cantidad y esto le tenemos que dar gracias a dos áreas una es el área que aporta los recursos económicos y en la otra área es el área profesional todos los profesores que son los pilares de esto que son los que atienden día a día a estos adultos y a los chicos así que con todo este combo sacamos este producto que es de excelencia así que contentos, felices y como siempre digo yo soy un agradecido a la vida de poder estar acá y poder participar en esto